Música Cooptación del Estado El mayor caso de corrupción revelado en el país La estructura que cooptó diferentes instituciones del Estado Hasta montar una organización criminal política y económica No se pierda la transmisión de la resolución del juez Miguel Ángel Galvez A la estructura que saqueó al Estado Transmisión desde las 10 de la mañana Véalo por Cooptación Lo mejor que ves Sella, impermeabiliza y da color con Top Gold Presenta Hay más, las investigaciones contra exfuncionarios en el caso de la línea Uno de los primeros que evidenció la magnitud de la corrupción Motivaron un ataque contra la fiscal general Según lo identificaron las investigaciones que se realizan junto a la CICIG Así lo indicó la fiscal general Telma Aldana sobre las investigaciones de alto impacto Derivado de métodos especiales de investigación Detectamos la posibilidad de un atentado en mi contra Estamos en el proceso de investigación Yo en este momento no estoy en condiciones de dar algún nombre en específico Espero que avance la investigación Cuando las investigaciones llegan a personas contra quienes en algún momento pensaron que tenían el control y el poder Surgen amenazas como este caso, destacó Siempre, fiscales y jueces, somos sensibles a las amenazas y a los atentados Aldana señaló que al conocer la amenaza sintió miedo y que lo revirtió con más valor para hacer su trabajo Claro, claro, he tenido temor, pero creo que lo importante es no paralizarse, sobreponerse al temor y seguir adelante En la historia del país los casos de corrupción que se investigan son aplaudidos por los guatemaltecos Y muestran su apoyo y solidaridad a la fiscal general y ella lo agradece Con mucho agradecimiento y especialmente en este momento Dada la situación esta de la amenaza, me fortalece Y me ayuda a seguir adelante en mi trabajo Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga Y el banquero Flavio Montenegro no comparecerá mañana a la resolución de la audiencia a cooptación del Estado Luego de que presentara quebrantos de salud Lo que motivó su traslado al hospital por orden de juez El de un juez forense del INASIF Que le efectuó exámenes a Montenegro Y los resultados serán remitidos mañana al juez Miguel Ángel Galvez Su abogada Estela Juárez dijo que permanecerá hospitalizado Con autorización judicial y ella lo representará en la audiencia Diputados de FCN Nación se ausentaron de la vista pública en la Corte de Constitucionalidad En donde darían sus argumentos por los cuales creen que el proceso de antejuicio en su contra no se debió dar con lugar Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad podrían resolver dentro de un mes y medio Que pasará con el proceso de antejuicio que enfrentan ocho diputados de FCN Nación Acusados por el Ministerio Público y la CICIG de presionar a la gobernadora de Altavera Paz Estela Ventura Los congresistas presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad Y aunque no se presentaron a la vista pública enviaron por escrito sus argumentos Algunos señalan que no cometieron ningún delito porque no estaban presentes en la citación Nosotros ya presentamos nuestras pruebas, estamos a la espera de que ellos también puedan presentar pruebas Yo me siento libre, me siento tranquilo, no he dado declaraciones nunca porque sé que no tuve nada que ver en este asunto Nunca he tratado mal a ninguna persona Mientras la CC resuelve si ampara o no a los congresistas Estos se han presentado ante los jueces pesquisidores para presentar sus pruebas de descargo Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina El Ministerio Público solicitó la medida cautelar y el secuestro de los bienes que incluyen un motor, una bandera Y su respectiva asta por aparentemente comprarse con dinero de procedencia ilícita y donada a la Iglesia Casa de Dios Ninguna donación puede prevalecer si el dinero con que se compraron y donaron los bienes podría provenir de forma ilícita Ahora los sujetos quedan en resguardo de la Secretaría Nacional de Bienes de Extinción, Senaved El Ministerio Público hizo una solicitud para que se decretara el secuestro de una bandera, un asta y un motor Que se encargaba de izar esta bandera, que fue donado, según las evidencias, por la señora Roxana Valdetti A la Iglesia Cristiana Casa de Dios La hipótesis primaria del Ministerio Público es que esta bandera se compró con dinero de procedencia ilícita O dinero que de alguna manera no tiene alguna justificación legal Ninguna donación puede prevalecer si el dinero con el que se compraron los bienes que se han donado Tienen una procedencia ilícita La fiscal general Telmaldana informó que se ha pedido apoyo a la Interpol por la captura en contra de Alejandro Sinibaldi y Erick Archila Ambos exministros del gobierno de Otto Pérez A través del Ministerio de Gobernación se hacen las gestiones pertinentes Ya se han realizado gestiones ante Interpol Y el superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solorzano Dijo que la nueva ley orgánica de la SAT permitirá reducir los casos de defraudación tributaria y agilizar los procesos de investigación Nos va a permitir hacer varios tipos de cruces de información Uno, contra las declaraciones que se están haciendo actualmente para verificar si esas declaraciones efectivamente están acorde a las distintas transacciones bancarias que realizan los contribuyentes Nos va a permitir ampliar la base tributaria porque hay muchas personas que están teniendo transacciones bancarias en el sistema bancario Y que sin embargo no están declarando ante la autoridad tributaria Y esas inconsistencias nosotros las vamos a poder detectar también con esta información Guatemala fue ser del primer congreso de operadores económicos autorizados Organizado por la Comisión de Servicios Integrados para la Exportación de AGEXPORT La superintendencia de Administración Tributaria El evento tenía como propósito hacer conciencia a las empresas exportadoras e importadoras Sobre la importancia de adquirir una certificación como operadores económicos autorizados Actualmente en Guatemala son cinco las empresas certificadas como OEA que gozan de los beneficios adquiridos Por ejemplo la agilización de los procesos en las aduanas Beneficios a nivel país, pues estamos hablando de competitividad Estamos hablando de marca país, de mayor inversión, de tener acceso a mayores mercados Beneficios generales Y cuando estamos hablando de beneficios ya más concretos, pues estamos hablando de reducción en la inspección De agilización en los trámites aduaneros De despacho a domicilio, que es otro de los beneficios De una atención un poco más personalizada para aquellas empresas Que son empresas que al final del día han invertido en su empresa para tener estos beneficios Y en la mitad de la semana conocemos lo que se puede esperar de clima en todo el país Porque en cualquier clima somos su mejor opción John Deere presenta Muy buenas noches a todos ustedes Y a través de Noticiero Guatevisión Me complace informar las condiciones del clima en el territorio nacional Pues donde tenemos los efectos de una onda del este Cielos bastante nublados Hemos tenido a lo largo de este día miércoles Para mañana jueves no será la excepción Especialmente sobre toda la costa sur Donde tenemos pues abundante nubosidad Aún sobre El Salvador Esta corre lentamente Y podría provocar lluvia de fuerte moderada Acompañada de tormenta eléctrica Sobre departamentos como Xuxi, Tepeques, Retaluleu Así como en el departamento de Escuintla y Santa Rosa Condiciones generales del clima La lluvia podríamos tenerlas al final de la tarde O comienzo de la noche en todo el territorio nacional Las temperaturas se presentan cálidas al mediodía Mucho más frescas durante la noche Con 16 grados en Ciudad de Guatemala A lo largo de la noche y la madrugada De 10 grados en Quetzaltenango Y 9 grados en Totonicapán Mediodía entre los 21 a los 26 grados Vamos a conocer ahora las temperaturas De la costa sur La mínima será de 23 La máxima podría alcanzar los 34 grados Chiquimuli y Zacapa suben a los 35 grados Jalapa a los 31 Y el progreso a los 33 Vamos hasta la costa de Jutiapa Con cielos parcialmente nublados Lluvia sobre montaña Entre los 24 a 34 grados centígrados Petén se mantendrá entre los 24 y los 36 Quiché entre los 10 y los 21 Máxima de 25 para los Verapaces Y de 31 grados en el departamento de Izabal Pronóstico del clima para los siguientes 3 días En el valle de la ciudad de Guatemala Cielos parcialmente nublados Sin descartar la presencia de lluvia 25 grados centígrados Al mediodía 16 a lo largo de la noche Mañana tenemos los primeros rayos de sol Desde las 5 horas con 42 minutos Anochecerá a las 18 horas con 35 Les saludo Marisol Padilla Que tenga usted muy buena noche Porque en cualquier clima Somos su mejor opción John Deere presentó Continúan las acciones de protesta De los alubristas y los maestros En los departamentos Detalles en breve ¡Suscríbete al canal!